Hacía mucho que me podía ir a la comiseta de euforia Hey, hola, buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo Y hoy estamos aquí en un nuevo vlog de parkour, pero antes de empezar Dos cosas, uno Muchas gracias por los 100 suscriptores Muchísimas gracias a todos vosotros por haberos Suscrito a este canal que voy a intentar Que llegue a lo más alto posible, evidentemente No me espero nunca llegar a A los 1000 suscriptores, pero Siempre se puede hacer el intento Y luego la segunda cosa, este móvil Fue grabado con el antiguo móvil que tenía, el de hace un mes El Xiaomi Redmi 5 Plus Y alguno me dirá, entonces, ¿por qué no subiste Este vídeo en su momento? Porque Por así decirlo, el vídeo solo me da Creo que para unos minutos, voy a meter Una toma yo que grabé hace poco Allí en Berriz, y encima Un green paint que me hice hace poco también Alguna cosilla de hace poco, algún fraud Ya explicaré por ahí en el vídeo Para intentar alargar aunque sea a los 6-5 minutos Porque tampoco quiero que sea un vídeo Solo con la introducción, ¿vale? De verdad, muchísimas gracias por haber Por haber hecho esto posible De los 100 suscriptores Vamos a intentar llegar a los 1000 Y bueno, chavales Dicho esto, nos vemos en el vídeo Adiós Antes de terminar de editar Que casi ya he terminado, ¿vale? Y es más o menos de noche Quería comentaros que Ahora en el vídeo notaréis Que se ve con mejor color O así el vídeo, ¿vale? En la edición le he metido Un poco más de contraste Ya que si en algunas tomas La mayoría se veía muy oscuro Más o menos como ahora se ve oscuro Pues yo le he metido más creaz Ahora mismo veréis como está Si os gustan estos vídeos, ¿vale? Para que yo los edite Me tenéis que dar like Para que yo les meta todos los ajustes Si son en cámara Porque luego en edición de todo Da la pereza a cambiarlo, ¿vale? Así que like Y haré eso en todos los vídeos Bueno, chavales Ya estamos aquí en Berriz ¿Vale? Es un... Hay algún spot que otro Estamos aquí en uno Debajo de un puente Y estoy aquí con Daguite ¿Qué pasa, chavales? Y con el Dani Que está ahí Que no sé qué está haciendo, ¿vale? Y bueno, chavales Vamos a empezar ahí a calentar Y vamos a darle duro a pisillas Me lo voy a pasar Uy, te voy a enseñar mi pito Y bueno, chavales ¿Qué pasa, chavales? Estaba imitándome en el pasado Y casi me mato Espera ¿Lo único que te va a hacer bien? ¡Ey no! ¡Ey no! ¿Qué ha sido así? ¿La de... ¿Pas doy? Dale ¿Qué ha hecho de todo? 2, 3, 6 ¡Oh! Mi antiguo reverso No, pero ese no es por fin Eso lo pinta yo Chavales, me he lesionado Es coña, chavales ¡Oh! Nada, lo siento Y pones Año pasado, este año No ha cambiado nada Creo que no tengo aún el Pero tengo todo el disco duro con vídeos Bueno, pues este puto Quiere hacer Longidoil y luego Pues Hay un fundito aquí y tal ¿Sabes? Un fundito Así que cuando quieras, Asur Tú, que no te tiene que dar miedo, tío Encima Uy Esto no resbala, tío Mira Uh, va A ver, tampoco hay mucha caída Vale Dale Oh, Dios Tú Chavales, me comentan que se ha puesto a llover un poco Vale No se nota, pero está lloviendo Y pues hemos decidido Hemos encontrado un colchón Nos lo hemos traído aquí Y vamos a hacer alguna cosita En este spot que hay aquí de madera Vale Hay poquita cosa Pero hay algo para hacer O sea, disfrutar Bueno, chavales Aquí tenemos a esos dos Chicolinos O sea, perdón Estaba sacando un escrófono Bueno, chavales Aquí tenemos a esos dos Chicolinos Están aquí Haciendo un poco de Un poco de leones Y va Dani A hacer un león Bastante tocho Uy, la pasa algo raro No sé qué Yo no sé hacer león y tal Soy de agüita y de Seguirme en Instagram, chavales Y me han contratado como cámara profesional Y tal Y ya está Esas cosas De YouTube Vale Como vuelan estos chicos ¿Y vamos a ver? Contiene un león Estático ¿Y más allá será? Dejo En los objetos Está grabando Ya no voy a grabar mucho Que no me quedan muchos Uy, no estoy mal Esto es extraño Yo, por cierto Bueno, chavales, he estado pensando Y hacer algo en la estatua esa Y... ¡Uepa! ¡Esceta! ¡Esceta! Ya tardabas Ya tardabas, tío Bueno, que iba diciendo Queríamos mirar un poquito la estatua A ver qué podríamos hacer Y eso A ver, parece que no Pero está lejos ¡Ojo! Bueno, bueno Se permite Se permite Se permite Bueno, Dani va a intentar este pedazo de león ¿Qué podríamos hacer ahora? Bueno, el león casi es tú Pero... Bueno, sí Bueno, pues eso Eh... tú pues, bro Va Va ¡Mongolo! ¡Brasos! Que me fascina un poco Espera Puto ¡Brasos! 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 ¡Brasos!